Música Voy a explicaros en este vídeo un ejercicio para trabajar la zona de inserción de los isquiotibiales el tendón proximal, el tendón alto de los isquiotibiales que se agarra aquí en el isquión, de ahí el nombre de isquiotibiales este ejercicio lo realizaremos en posición sentada contra la pared y colocaremos la pelota a nivel del isquión, no encima del propio hueso, sino un poco más abajo e iremos realizando movimientos de dentro a fuera y cuando hayamos trabajado un minuto, una zona, bajamos un poquito la pelota más abajo y vamos poco a poco bajando la pelota a lo largo del isquiotibial hasta completar el primer tercio del músculo isquiotibial Este ejercicio es muy útil como ejercicio previo a cualquier estiramiento de la cadena posterior o de los propios isquiotibiales y creo que no voy a hacer yo mismo el ejercicio dado que creo que con el esqueleto el ejercicio queda perfectamente explicado y mejor explicado que si lo hago yo Así que así lo dejamos, espero que os haya gustado, que lo podáis practicar y que me contéis vuestra experiencia Un saludo y hasta la próxima